Esto hay que hacerlo con cuidado y con mucho precisamiento ¡Yupi! ¡Lo logré! Amiguito Broky, tírame la otra Ok, amiguito Marquillo Pásamelo Esto va a quedar bacano, bacano El día le brotó un equilibrio Ah, para que vea que yo eso lo estudié en mi casa Pásamelo a otra, mejor Está bien, amiguito Pásamelo, pásamelo Si esto queda bien, vamos a ser profesionales ¡Yupi! ¡Lo logramos! Espérate, espérate, espérate Jueves en mi turno de construir Ah, tu turno va a ser cuando te toques Ah, está bien Sí, pero ya, amiguito Haz mucho silencio porque falta la última pieza de la Pimari Dale, pero yo tengo como hambre Amiguito, va que llegó tu turno de construir Ay, qué felicidad que me toca a mí construir ahora Ay, qué cosa más linda Ay, ¿verdad? Yo tengo un picoyito allí Me lo voy a comer solo, ¿sabes? Pero espérate ¿Por qué no me voy a comer mi mirita? Yo me voy pa' el monte ¿Por cuál lugar me voy? Déjame ver Acá parece que hay gente Y vamos a ir por aquí Ay, déjame llenar ese pote La cepillante Ay, pero solo mi amiguito Amiguito Mikeirio Dime, amiguita Florita ¿Y qué es eso que tú llevas ahí atrás? Adiós Yo pensaba que iba a dar el ministro Yo voy por aquí mejor Yo era muy buenísimo Para que nadie me tira Y me voy a ir huyendo Ay, yo, voy para allá vaca Yo, 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 para allá Yo, yo, para allá vaca Pero mira mi amiguito Sutanero allí Jodiendo con la vaca Yo tengo una idea Voy a pasar calladito Para que no me vea Pero espérate Ya mi amiguito Está leísimo para allá Yo me voy a caramallar en esta mata Que nadie me va a ver Voy a ver Voy a ver Aquí será que nadie me va a encontrar Aquí se verá Que yo me lo voy a poder comer Solito, solito Esto está despejado Esto no me va a perder un gel Papi No ¡Sapare dándrompéat peacefulة! ¡Aaah! Esto es así No Esto es lo mismo ¡Barуяс diabeteswa 가